¿Conoces Skins Monkey? Entra, compra el skin que quieras o cambia tus skins por otros que más te gusten Podéis ingresar con skins o con estos métodos de pago Usando el código Flipping o el link de la descripción tenéis 5% de depósito extra que se suma al 30% que te da la web y 5 dólares gratis ¡Thank you Skins Monkey! ¡Thank you! Vamos a probar la config de Monessy Hoy Tiene la misma resolución que Donk La mira muy parecida también Pueden ganar largas Mírame el otro lado ¿Qué es el otro lado? ¿Derecha? ¿Qué es el otro lado? ¿Qué es el otro lado? ¿Derecha? Voy a limpiar paredes Pero tiene más Sensi Larga, o sea, larga, rampa a la izquierda Otro al fondo, al fondo ¡Tócalas, tócalas! Es que te lo estaba mirando y me has dicho el otro lado Y me he rayado, ¿sabes? ¡Tú vas, vale! Otro más izquierda ¡Te tengo, te tengo! ¡Pero mío! ¡Vendelo, vendelo, vendelo! Tengo flash para el side, tengo flash para el side now Tenemos humo, uno dildo Tengo flash para side Tengo humo, flipi No puedo La tiro a ti now, si quieres Me limpia Así os hay cuando queráis Vale, preparadá Así os hay Rampa, hay humo para rampa Cerca vuestra, cerca vuestra Cerca el humo, tío Cerca el humo, tío Tiro a este humo Me he apetado, ¿eh? Por fin, ¿eh? Nada, 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 nada Rampa, tira un flash, el Ruvé Ruvé, Ruvé, Ruvé Ruvé, Ruvé Cúbreme el humo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Vamos a picar aquí juntos Normalmente nos van a hacer lo que nosotros dijimos La gente en la primera ronda de armas o te pelea medio o te pelea una punta Probablemente te pelea una punta que medio, entonces Quizás jugaría más el limpiar B, ¿no? Limpiar medio B Tiene más sentido, ¿no? Y vender un poquito más A, por ejemplo, ¿no? Yo concuerdo y más sabiendo que han guardado max Si han guardado max no van a salir medio con max Van a buscar rápidas puntas Claro, al final estar tan lejos de los apoyos de B Los de B tienen que parar un full rush de 5 tíos, ¿sabes? Y si nos ganan B es muy difícil de retakear B con todas las utilidades Con todos los humos que tienen y todo el rollo Uno B-Side, creo Pueden tener B-Side, cuidado CTs Flash en A, Molna Uno más cerca, uno más cerca Queda un lurker de B Muerto lurker Uno cerca Puede estar en B Puede estar en CT Uno mea, uno mea Uno mea, uno mea Quizás en main de A también, ¿no? Que no, aquí arriba mía Te apoyo Tengo tío, no, espera, espera Buena, buena, buena Vamos, que vengan A Tú tranquilo Aragón, que vengan A No te preocupes por A Vamos chavales, ahora va ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a hacer la agresividad de B Porque no creo que vengan A otra vez Así que voy a hacer la agresividad de B Tengo un kill yo con saque y medio Tengo un kill yo con saque y medio Vamos a hacer la de repente No sé si va bien el malo cruceo Quiero piña Arriba Hay humo, hay humo, no corras Corre Andamut Ha visto uno ahí, ¿no? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Y él también a mí Partida dura, ¿eh? Me habían visto por el reflejo del foco Me habían visto, por eso me he abierto Claro, tú, que es el que tiene menos Vamos No lo veo Sí, medio Cerca El café ahora Lo veo En la rampa En la caja Tengo velas Voy a abrir rampa Yo estoy en el hueco, ¿eh? Mal humo, mal humo Yo tengo a la izquierda de la rampa Tengo a la derecha Tengo a la izquierda, ¿eh? ¿Podéis disparar otra vez? No puedo Es B, ¿eh? Ay Tengo un molo, me tomo los Scythe, ¿eh? Flasheo para la tuya, ¿sabes? No te llega Tengo flash, ¿eh? Arma en manos, arma en manos Flip Nadie es el que queda, en teoría ¡Pared, pared, pared! Scythe, me voy para atrás Flasheo arriba Para arriba Ahora no vas a ir Ya Tienes que jugar de todo antes Ahí, a flip Nada, no he hecho nada aquí, ¿eh? He dicho, ¿o qué? Gente, A No pueden hacer nada Pero no entran todavía No pueden entrar todavía No pueden entrar todavía No pueden entrar No pueden entrar No pueden entrar No pueden entrar No entran ahora, tío Puedes tocar, gorda Otro punto Queda con flash, ¿eh? Sí, sí ¿Sabéis si habéis de flashear punto? Arrima de la caja Vale ¿Flash? Va, la mía Tengo... Scythe 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 Y había otro donut Tengo humo, ¿eh? Tocala Queda otro punto Gorda, Gorda Gorda, Gorda Rápido Rápido, otra vez Rápido, otra vez Rápido, otra vez Rápida, rosa Parece Sí, ciego, maestro Plaseo, plaseo, ¿eh? Plaseo, plaseo, plaseo Me paso y lo muevo de uno Plaseo, pop Dono, Dono Muerto Otro, Brocky El último Brocky Brocky, Brocky, Brocky Puedes estar en templo metido, eh Tienes que estar en templo metido Está bien, está bien Vamos ahora, ¿vale? Vamos a atacarles bien a nosotros también, va Tranqui, 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 tranqui Que te vea, está bien, está bien Que te vea Tercate y te flasheo, trócate No importa Nos ha ido para corta Nos ha ido para corta Plaseo Rampa No puedo ver nada aquí Tiene toda rampa con bomba Te flipas Rampa Pero yo soy el partidario que os quedéis en dobles escondidos, eh Por atrás Tira ahora Lo tira ahora Para, tira, tira Toma la bomba, tira No, está que dar el último Claro, está entiendo Coge en medio, tres, tío en medio, parece Vale ¿Vale? Conat ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto? El cargo lo muelo de ST Ventana, ventana ¿Es el que queda? Ventana Tranquis Tranquis me quedo en el humo yo vete, cerca del side si quedo prosaido creo si que esta pirao bien ahora doble ney voy a romper paseo medio 1 a 2 ya no me voy a romper vale tenemos medio tranqui tranqui yo tiro la bomba quédate ahí podemos rotar ahora para vez juntitos no creo que avanza cuidado rampa no hay que ir con ello no no yo me he quedado voy para allá 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 no puedo tirar rumo corta yo 1 a 2 pronto vale lo tiro eh tengo yo panda hay que ganar cueva chaval hay que ganar cueva hay que ganar cueva chaval hay que ganar se puede un charla si quiere No, yo me he quedado aquí. Vale, vale, estoy contigo aquí. Te tengo yo aquí, mira tu... Bien, bien, creo que van todos por CT. Retake por CT, eh. Para la gente. Por tirada. Cuarto, larga. Cuarto, larga. Atreviesa tú, me lo paso yo, dale. Muy buena, bien entrado. Bien entrado, muy bien. No tienen dinero ahora, ¿vale? Voy a salir yo medio a buscar el stack. Quiero esto para... Quiero para mejor, ¿vale? Hacer un contacto en A. Poco a poco. Te lo puedo tirar por... No sale en medio, no sale en medio. Salgo yo. No, no me he tocado, no sabéis. Tranques, 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 tranques. Se viene la cacalma. Me ha visto colarme. Me ha visto colarme CT, estoy en CT yo. Sí, creo que le seguís ahí hacia A. Sí, solo es uno de A, creo, eh. A ver si... Plaseo aquí a la izquierda. Me abro en amplio. Qué pinta de estar en Donut, eh. Un punto, creo. Un punto Donut. Un punto Donut. Un mío. Un mío templo. Un mío templo. Un punto, que lo muevo yo. Lo voy a emullar, eh. No puedo. No puedo. Lo he visto yo de refilón, ¿sabes? Voy a escucharme, tiramos los mismos humos del take, hacemos lo mismo del take de medio, pero explotamos en B. No tiro el molos con la flip y me voy para ahí directo. Coge en medio con dos molos. Avisa los humos, Arki, dime. Tira, 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 tira. No veo. No veo. Otro más. Yo miro a la espalda. Entra con el naranja. Entra con el naranja. Yo tengo vuestra espalda. Yo tengo balana. Uno en cueva, si ya. Y uno en cueva. Me limpia, me limpia, me limpia. Banana ya, banana ya. Se va a poder ir para balcón. Tengo yo balana. En cueva. Se va a ir para balcón. Las tortas que pegan los del otro equipo, las tortas que pegan. Buena. Buena. Escuchadme, tiramos otra vez los mismos humos de medio y hacemos un contacto en A juntitos, ¿vale? Contacto en A. Aragón, si puedes ganar la izquierda tuya de A y anclarnos todo, nosotros avanzamos por la derecha. Tira el humo de balcón, ¿sabes lo que quiero decir? Yo tiro humo balcón, tira tú el humo de look. Tú vas con ellos, ¿vale? Sabes que yo me quedo en medio. Contacto en A. Cuidado que os pique el de A, eh. Cuidado que os pique. Atentos, haz más en mano. No coge en medio, creo que es un stack en B, creo, eh. Creo que es un... Acercaos, acercados, chavales. Creo que es un stack en B. Vale. Dos cerca de medio. Dos cerca de medio. Tego, Tego, Tego. Una jungla. Muerto. Muy tocado, cerca de medio. Muy tocado. ¿Tiene mi arma el otro? He una bomba. Una bomba. Esta bombada, tico. El bueno ya no la quie... No, no, no. Ahora te he pillado. No, te mata. Ahora estamos jugando lo que queremos nosotros ahora, chavales. Ahora cogemos medio otra vez. No, se ha ido del mapa. Escuchadme. Ahora sí peleamos medio. Ahora sí peleamos medio. Necesito un Akayo, Places y alguien. Quieren coger, eh. Tienen medio. Preparate tú. Tienen medio, eh, chavales. Cuando quieras. Te voy a romper, eh. Ropa. Vale. He hecho flash. Flashean. Nada de lumos aquí, nada de lumos. Tranquís aquí, tranqui ya. Aguantamos, tier 1, tier 1. Aguantar. Aguantar ahora, tier 1. Vale. Tranquilos, podemos aguantar un poco. Tranquilos, tranquilos, podemos aguantar. ¿Podéis volveros para medio cuando saque 7 conmigo? Sí, en ello. Marillo, ¿podéis asomar por arriba? En ello estoy. Va conmigo, Donut. Donut limpio. Va conmigo por arriba. Piqueo. Nadie. Tiro humo de split y nos vamos juntos. ¿Mates? Bueno, está bien, está bien. Vámonos. En teoría es el que queda el de B, creo. No, el de A, eh. Esa. Buena. Buena, porra. Ahí saque, en vez de venir conmigo, eso, balcón es lo que tienes que estar mirando tú. En vez de, asoma primero que voy tocao. No, te giras y miras balcón. Y nos aseguras balcón. Nos dejas jugar a nosotros, ¿sabes? Vale. Si asoma ese tipo al balcón, le decapitas. Y au. Vale, ahora ellos, yo creo que van a tomar el riesgo. Así que vamos a ser muy defensivos. No tiramos nada. Holdeamos. De atrás, chavales. Que lo que gasten... Eso es. Eso es. Que gasten todas las utilidades. Aguantad, tranquilos. Está bien, está bien. Muy lentos esta ronda. Muy lentos. Tranquilos, muy lentos. Ay, mierda. Bueno, seguimos teniendo dos molos. He tirado un humo en A. Vale. Seguid muy lentos ahí, eh. Bueno, tranquilo. Vale. Limpiamos cerca de A. Limpiamos cerca de A. No lo veo. Un paso, Antonut. ¿Puedes salir medio saqué ahora? Si, dale. Sal, sal, a la line. Sin miedo, sin miedo. Tengo flash. Te flasheo Bulk. Te flasheo arriba tuyo. Te flasheo arriba tuyo. Te flasheo arriba tuyo. Vale, Rafa. ¿Podéis desomar ahora por ahí, chavales? Limpiar eso. Te flasheo. Te me dio fui a la flaneta. Te quemas. Te quemas. Ganamos Bulk, ganamos Bulk. Lo ganamos nosotros. Tranquilos, estamos, estamos. Madera, madera. Muerto. Entramos B. Entramos B. Entramos yo primero, si queréis. Alánzate. Larga. Larga. A mitad de vida, a mitad de vida. Alánzate. Cuidado que se pase el humo, eh. Tengo, tengo, tengo. Tengo... Que vas cortado, tío. Por acá. Tengo escondido, ¿eh? Has tomado 3, 2, 1. Me escondo. Escondido. 3, 2, 1. Ahora es cuando hacemos la rápida B y los partimos por la mitad. Es vuestro momento, a brillar en B. ¿Me podéis tirar una K ahora? Sí, toma, toma. Yo tiro más cueva. Voy segundo. Voy a meter la FLAG. Sí, la de arriba. Tira más cueva. Juntas, 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 juntas. Tiro humo larga. No tengo a espaldado, eh. Me alarga, se abre larga. Pino larga, vale. Pino larga. ¿Cuánto vas por CT ahora? Dame tu FLASH, dame tu FLASH. No puedo, un momento. Vamos a ver si ha hundido la FLASH. La quita. Buena, está muy bien. Está muy bien. Estaba ahí creo quitándola, ¿no? Toma, ahora te dejo la bomba aquí. No sé lo que planteo. Que yo acento en la bufet. ¿Estás? ¿Estás solo, eh? Muerto, ciego. Templo, templo, templo. Le moleo, le moleo. Estoy ganando Donut. Planto para Donut. Tengo uno. Cuidado, Zed. Donut, Donut derecha. Tranques, tranques ahí, tranques. Por atrás muerto uno. Me acerco contigo. Punto de Donut, tío. Y tener en cuenta que puede estar metido en Donut derecha. Tenemos más humo, ¿no? Podéis tirar humo Donut o algo. No hace falta que tampoco, ¿no? Lo digo yo, ¿no? Quiero decir. Sí, tenemos que mirar qué hacer si no hace o no baja. Si comer juntos. Es que no sabemos qué. Yo tiraría humo Donut manual y ganaría templo o algo, ¿sabes? Pero no... ¿Me dejas el humo tuyo? No, no, que lo voy a gastar yo en... Lo gasto aquí también para hacerlo. Dale, dale, dale. No hay mole por la rampa. Cuidado que hagan fake. Yo plaseo, ¿eh? Doble mole rampa. Y piña. Sorry, humeo. Tiro, tiro. Plaseo. Tildo. Plas. Plas. Larga, larga. Ciego. Punto. Abre por punto, tío. Muerto. Muerto, A. Tengo uno más en Donut. En el humo, ¿eh? Tengo uno más en A. Me hago fake. Sí, sí, dale. Larga. Segundos. Sí. Estoy corriendo para B, pero saben que estoy aquí. Larga me ha matado. Ahí va. Está bien peleado. Está bien peleado. Está bien peleado. Entonces, pién idios. Creo que sí. Están位os para B. Enfimorrow. Estánazos como este ou Bewegillo. Están bien peleado. Están Dead. Liar de estos eventos. ¡Recuerdas!